Pum, pum, pum Río me río en el lago, en el mar Cobalto de pólvora y diosas plurales Que entregan coronas y cetros A todes, a todes Pasito a pasito, loba Avanzando con el cansancio Y la fuerza de los personajes de Rulfo Hacer de la escritura Posibilidad No privilegio Que espanto la distancia, loba Me hace bien Tan bien tenerte cerca ¿Qué se hace con una piedra, hermano? Las piedras existen Para que hagamos zapito, loba La cumbia Aniquila la tristeza Como nunca podrá hacerlo Ningún Ministerio Loba Se hace con una piedra, hermano